Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Vamos a revisar la información. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dio a conocer que desde el 1 de octubre hasta la fecha se han detenido 5.033 personas por delitos de alto impacto. Además, se han desmantelado 43 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas y asegurado más de 13.000 kilos de sustancias químicas, lo que significa una afectación económica a organizaciones delictivas mayor a los 14.000 millones de pesos. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que su gobierno está preparado para recibir a los mexicanos que lleguen a ser deportados de Estados Unidos en caso de que Donald Trump ejecute su política contra la migración. No obstante, primero va a buscar defender a los conacionales a través de los consulados. El presidente de Corea del Sur declaró ley marcial para salvaguardar a Corea del Sur liberal de las amenazas que plantean las fuerzas comunistas de Corea del Norte y eliminar a los elementos antiestatales pro-norcoreanos que están saqueando la libertad y la felicidad del pueblo. Donald Trump fue invitado a asistir este fin de semana a la reapertura de la restaurada Catedral de Notre Dame arrasada por un incendio en 2019. Y en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara también se va a llevar a cabo el Foro AudioFill 2024, el primero especializado en audio en América Latina.